Rubén Borrelli, fiscal de Cancha 2, final de un torneo muy emotivo, ¿no? La verdad que sí, Paco, hermoso torneo, muy lindo en nuestro caso, la pesca se dio de arranque, en la primera media hora fue una belleza los pescados que salieron, la calidad de pescados, el comportamiento de la gente extraordinario, la verdad muy lindo, un éxito esto. Cerca de 300 cañas, ¿cómo se movieron ahí en ese sector? Que es el más chico, ¿no? Sí, relativamente era el más chico, por suerte había muy buena calidad de pescadores, gente de mucha experiencia y la verdad se acomodaron bien, a lo último al bajar el mar empezó a traer un poco de pasto, pero la gente se comportó bárbaro, ningún problema. Bueno, ahí te vimos con unos chuchos de los grandes. La verdad hacía mucho tiempo que no veía un chucho tan lindo, impresionante. ¿Tenés la pieza mayor ahí en tu cancha? Por suerte sí, tuvimos la pieza mayor y una alegría, la verdad una alegría. Bueno, tenemos varios motivos hoy para festejar, además de tu cumpleaños, felicidades. Bueno, gracias Paquito, sí, la verdad contento por este éxito de la ciudad, hacía falta un torneo en Mar del Plata, sí, y bueno, te agradezco por el saludo. Gracias. 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 Gracias.